Música Bueno, aquí estamos una vez más para enseñaros una de las misiones diarias del Marvel, ¿no? del panel verde que tenemos, que son repetibles cada día los drops que va a ser el Thamaster Institute y allí donde nos está esperando ya Robot Rondan para empezar a pasárnoslo y son misiones que podemos repetir para unos ítems que tiran que se llaman CubeSarts y poder conseguir drops especiales Bueno, como pico con Daredevil es uno de los personajes iniciales que puedes elegir y no sé ahora va a empezar ¿Vale a los Adani con la cosa? Date importante, hay que recoger todas las cosas que vea por el sur que es el que tenemos que ver bueno, se supongo que ya no es hora Mate y palo Mate y palo ahí y palo 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 que lleva Daryd, ¿no? no se le continued que es duele y y y palo que se emplee y palo y palo que se engancha Es lo que me parece que aquí está. Hala, ya he perdido. A ver qué más... Por aquí creo. Todas formas de las diarias son las pantallas que en el juego, pero un poco más difícil. Sí. Las tapetes de los niveles de la parte igual. No, no, no. Me cojuelan. No. Vamos para acá. Siempre es para arriba. Mira aquí está. Y aquí tenemos a nuestro. Pues no, a matar al boss. Tu vida nos costó la vida matarte. Pero ahora... Ahora ya cae como el de aquí. Segurito que al principio lo he matado a una hostia. No, no. Toma, acabáis la falta. No, ya que viste toda la. Un cuarto de índole, un intención para craftear, tal y tal y... y aquí acabamos esta parte de esta diaria ya veremos más